Para ofrecer una rueda de prensa vinculada a las dos mociones que el Partido Popular va a presentar en el pleno de mañana y después intentar aclarar unas manifestaciones, unas declaraciones que ha hecho recientemente la concejala de Turismo, Mabel Selfa, en la ciudad de Linares. Centrándome en el primer apartado de esta rueda de prensa, he de comunicarles que el Partido Popular va a presentar dos mociones. En primer lugar, había presentado tres, pero una ha tenido que ser retirada por…, que teníamos que haber consultado la intervención. Esta moción era vinculada a las enmiendas que hizo el Partido Popular en los presupuestos del 2015, que no se han ejecutado ninguna, que las hemos registrado recientemente, esta nueva corporación, para reivindicar su cumplimiento, pero al parecer no, tenían que tener el beneplácito de intervención y su estudio en comisión. Luego, esta se ha retirado, pero sí se mantienen las dos que a continuación les voy a explicar. La primera moción es defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España, que defenderé yo misma. La segunda es vinculada a la declaración institucional en la ciudad de Linares, la promoción del acto, la difusión y propiciar la adopción de los animales de compañía. Sabemos que el día 4 de octubre es el Día Internacional de los Animales. Conocen ustedes perfectamente cómo el Partido Popular, en su programa electoral, llevaba una implicación 100% en torno a estos seres maravillosos que nos hacen la vida mucho más fácil. Y hemos querido que en este primer pleno vaya un apartado en este sentido, el económico y de empleo que nos han echado para atrás, la de los animales. Y ahora algo que nos parece que yo les voy a explicar, después mi compañero le explicará la de los animales, una moción que en la situación actual de España requiere de un sobreesfuerzo por parte de todas las instituciones. Estamos viendo cómo desde otras comunidades autónomas se está propiciando la fractura integral de España, aquello que nos ha hecho grandes, que ha propiciado sociedades sociales de derechos, de libertades, que nunca podíamos llegar a pensar cómo nuestra Constitución ampara, protege el Estado de Derecho, la igualdad entre territorios, no limita la participación de la soberanía nacional en casi todas las delegaciones que las comunidades autónomas tienen ya establecidas. Casi todos los distintos ministerios tienen su capacidad de trabajar en las comunidades autónomas. En definitiva, como les decíamos antes, es una defensa a ultranza de la Unión Nacional que se basa bajo las siguientes premisas. Poner en valor la cohesión y la unidad de España. Respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles. Poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones y la defensa a ultranza de nuestra soberanía nacional que no es ni vulnerable ni fraccionable. Así como defender nuestro Estado de Derecho, nuestros principios y nuestros valores constitucionales y nuestro sistema de libertades. Esta es la moción. Todos ustedes conocen por qué el Partido Popular hace esta moción. porque el Partido Popular tiene el mismo discurso de unidad de España en Valencia, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Navarra, el País Vasco, Galicia, Cataluña. Estamos siendo coherentes, competentes, leales al Estado de Derecho y a la Constitución que consagró las mayores cotas de libertad, prosperidad, equidad y justicia de toda la historia de España, que por cierto, esta gran nación ha contribuido al encrandecimiento de todas las civilizaciones a lo largo de más de 5.000 años de historia conocida. Dicho esto, pues esperamos que el resto de partidos políticos tengan la sensibilidad suficiente para detestar el grave riesgo que amenaza nuestra convivencia, nuestros valores y que voten esta moción que en base es una declaración institucional de defender aquello por lo que en todo el mundo se nos conoce y es el pueblo jurídicamente reconocido en nuestra Constitución. No existe más pueblo reconocido jurídicamente que el pueblo español. No hay mayor pueblo, no hay otro pueblo. Entonces la Constitución española no solo prevalecerá, sino que permanecerá para el resto del tiempo, que es lo que hay que contrarrestar de algunas personas que de forma egoísta están intentando minar desde la raíz con argumentos mentirosos y con falacias históricas que no responden a ningún criterio objetivo. En otro orden va la moción elaborada, hay que decirlo, por Nuevas Generaciones y está vinculada, como les decía antes, al 4 de octubre como Día Internacional de los Animales. ¿Verdad, Carlos? Creemos que la situación que se está viviendo actualmente en Linares con una sola protectora funcionando como acogida de perros, que está saturada, que está habiendo muchos voluntarios que no dan abasto con los animales, pues pensamos que el Ayuntamiento tiene que potenciar la adopción y tiene que potenciar el respeto a los animales como también una solución al problema del abandono, que es un problema de todos los ciudadanos. Por ello creíamos que el día 4 de octubre, que hasta el momento por parte del Ayuntamiento no se ha reconocido en acciones, pues creíamos que era un momento idóneo para hacer unas actividades municipales desde este Día Internacional. Entendemos que los animales de compañía forman parte importante de la vida de los linarenses, de muchos linarenses, y que en el seno de la familia, desde bien niño, pues se aprende a respetar la naturaleza y a tener una visión diferente de la familia también, que forman parte de nuestro día a día. Bueno, ya decía algunos pensadores muy importantes, como Mahatma Gandhi, que un país, una civilización, se puede juzgar en la forma en que trata a sus animales. O como decía Platón, el hombre puede medir el valor de su alma en la mirada agradecida de un animal socorrido. Entonces, ya viene desde la antigüedad que el hecho del respeto a los animales se traduce también en un respeto entre las personas y al mundo que nos rodea. Entonces, creemos que, como en muchos ayuntamientos ocurre, que este día se reconoce, se realizan actividades y, además, es un día muy bueno para las familias, para que ese día es un domingo. Además, este año cae en domingo día perfecto para juntarnos. Y creíamos que en un día así podíamos, desde el ayuntamiento, realizar una actividad familiar y colaborar con los perros. Entonces, proponemos que este día se realice un concurso de belleza y habilidades caninas se podría realizar, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento, en la esplanada, o en un lugar que la comisión del ayuntamiento estima más oportuno. Y aprovechar este día también para hacerle un guiño a nuestra protectora y que ese día se hagan unas jornadas para favorecer la adopción de animales. Este día se pueden llevar unos perros de la protectora y quien desee acercarse un poquito más y desee o dar un donativo o de alguna manera adoptar a alguno de estos animales, pues que se pueda llevar a cabo. Entendemos que la solución más fácil para el drama del abandono animal en nuestra ciudad no pasa por llevarlo a una perrera y acabar con su vida, sino que en un mundo, en el siglo XXI, pues hay otras formas de evitar este exterminio, que mucha gente estamos en desacuerdo del mismo, ¿no? Y que también cuesta dinero. Eso, al fin y al cabo, sería revertir ese dinero para utilizarlo de otra manera, para favorecer la adopción. Es un día excepcional para favorecer esto y esperamos que esta moción, pues, alcance consenso en el Pleno del Ayuntamiento y siga para adelante y tengamos un día festivo y de reconocimiento de aquellos que nunca se olvidan de nosotros, en nuestras familias también, que son los animales. Gracias. 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 Gracias.